Los Aguiluchos 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 Feliz 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 Niño No se oye no se oye Mark ¿Quién podrá detener el Liceo? Dime Tiki Adiós Aguilucho, adiós El Liceo 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 Llega Adiós Los Toros Adiós Aguilucho El Cogidita Bye Bye ¿Quién es el Campeón? ¿Quién es el Campeón? El Mundo con la mano arriba Linceo 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 Te quédate con el lince Linceita, linceita I love you